Hola amigos, soy Curro Cur Savoy. Estoy aquí en sala de los infantes. Aquí se rodó la escena final del bueno, el feo y el malo. Y esto es muy conocido. ¿Por qué? ¿Por qué es conocido? Bueno, pues mira, aquí está Iñao Castañé, mi amigo, y aquí mi amigo Imanol Rodríguez, que viene desde Eibar, cerca de Francia, y Iñao viene todavía más lejos desde Francia. Así que estoy aquí, allí está el ayuntamiento, pero esto no es el poblado. Luego haremos una en el poblado. Y ahí está anunciado, ¿verdad? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Si es que no ponéis atención, estad atentos, que estáis siempre pensando en cosas que no... Míralo, ¿ves? Mira, ese es el mapa de por aquí, ¿lo ves? Mira, cementerio de... Ahí tengo yo una tumba, que no estoy muerto todavía, si me vaya a dar el jocolín. Entonces, ¿lo ves? Mira qué bonito todo esto. Esto es historia. Ahí está. Y mira aquí, está aquí. ¡Oh, la, 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 la! ¡Qué cosa más bonita! El bueno, el pegue, hermano... ¡Jolines! ¡Qué bonito! Venga, os doy un abrazo a todos, pero no acostumbraros. Venga, ánimo y al toro. ¡Adiós, amigos! Voy a poner para que... ¡Adiós, amigos! Aquí rodando. Mira, Imanol, dame la mano, que nos despedimos ya. Venga, y ahora pues para que...